Nuestra siguiente intervención, el crecimiento de Criotec y sus proveedores, es un Speed Talk impartido por el vicepresidente de cadena de suministro de la empresa Criotec, el licenciado Enrique Bucanan Ortiz. Él cuenta con 25 años de experiencia profesional en la compra de materia prima directa e indirecta, creación y aplicación de políticas y procesos en equipos multinacionales de compra, aplicación estratégica e iniciativa para la reducción de costos y operaciones de la materia prima y procesos en estrategias comerciales. Por todo esto y más, agradecemos la participación. Los dejo con el licenciado Enrique Bucanan, vicepresidente de cadena de suministro de la empresa Criotec. Gracias y adelante. ¿Dónde está? Acá está. Bien, buenos días, buenas tardes, buenos días todavía. Con este cambio de clima ando un poquito mal de la voz, pero aquí estamos. Me pareció muy interesante lo que nos platicaron en esos momentos sobre cómo ha evolucionado y sigue evolucionando todos los días la tecnología en nuestra vida cotidiana y sobre todo cómo nos afecta en nuestros trabajos diarios y en la producción. Creo que la tecnología ha elevado nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida. Y yo quisiera platicarles la otra parte que es muy importante también para la realización de los negocios, que es la parte humana. Nosotros en Criotec hemos tenido una serie de crecimiento en los últimos, bueno, Criotec tiene 30 años, y de hacer refrigeradores industriales muy básicos. Actualmente hacemos algo muy complejo donde te puede decir dónde está localizado el refrigerador, cuántas veces se ha abierto, que políticamente si lo mueven o no, si ha tenido luz o no ha tenido luz, muchas cosas. Entonces, nosotros empezamos con algo muy básico, y bueno, nuestra proveeduría era asimismo muy básica. Nosotros hacemos refrigeradores a la medida, y conforme va creciendo el negocio y las necesidades, pues también el crecimiento de necesidades de proveeduría crecieron mucho. Actualmente tenemos más de 600 proveedores en Criotec. Bueno, una de las preguntas constantes que me hacen es qué es en lo que se fija alguien en cadena de suministro para nosotros poder escoger un proveedor, y sobre todo no escogerlo, sino retenerlo, y que se quede en la familia de la empresa. Entonces, para hacer un encuadre así muy, muy rápido, todos nos acordamos en los años 70 cómo los japoneses llegaron con su innovación de lo que era la calidad total, y entonces se hizo un boom muy grande, y todos nos fuimos sobre la calidad total. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que, bueno, no solamente era calidad, sino también había que enfocarnos en lo que es la manufactura. Entonces, es ahora calidad, manufactura, y al final nos dimos cuenta que no solamente era la calidad de la manufactura, sino que también los insumos son muy importantes, la calidad de los insumos son muy importantes. Entonces, actualmente, ¿cómo puede una compañía ser líder en su mercado? Es la que mejor administra sus recursos para la producción. Entonces, eso es lo que hace una diferenciación. Quienes integran más su cadena de suministro, y es donde los proveedores juegan un papel muy importante. Aproximadamente el 60 o el 70 por ciento de lo que es el budget de una empresa es por los insumos que se consumen, o que se necesitan para construir un producto. Entonces, la mayor integración que tengamos nosotros de esa cadena, pues es lo mejor que podemos, o lo más eficientes que podemos tener. Por otro lado, hay varias etapas en las que hemos pasado, fase uno, fase dos, donde les decía ya compras, producción, distribución, estaban juntas, pero veíamos al cliente ya muy lejos y le proveedoría aquí, fuera del rango. Sin embargo, nos dimos cuenta que entender al cliente es tan importante como entender al proveedor. El proveedor y nuestro proceso interno debe ir a la par de hacia dónde apunta el mercado. Eso es bien importante. Y bueno, cuando un proveedor está dentro de un sistema de cadena de suministro, tiene que entender lo que buscamos nosotros cuando estamos adquiriendo un producto. Y es que al cliente, porque todos tenemos un cliente, ya sea yo como productor o ustedes que nos puedan hacer el favor de vendernos un insumo, tenemos un cliente. Y ese cliente, entre más lo atendamos y lo más lo tengamos cerca, se crea esa sinergia. Y al final, quiero dejarles lo que hemos podido recopilar durante los años, digamos, algunos seis o siete puntos bien importantes, que son los que nosotros nos fijamos para poder elegir un proveedor. Tengo que confesar, y si ustedes dicen que yo lo dije, me desdigo, que nosotros no compramos con el mejor precio. Nosotros compramos con el mejor, digamos, con la mejor solución que nos pone enfrente. Yo recuerdo hace ocho o diez años tuve la oportunidad de trabajar, o de estar trabajando en Toyota, en Japón. Y una de las preguntas que hacíamos era, ¿cómo había logrado Toyota llegar a ser el número uno en ventas de carros, de automóviles? Y en ese momento un japonés levantó la mano y dijo, a ver, espérame, yo no vendo carros, yo vendo un servicio. Que dentro del servicio y de la solución está incluido un carro, qué bueno. Y eso hizo que Toyota se fuera para arriba. Y eso es precisamente el mejor consejo que yo les puedo dar yo como comprador de materia prima. Acérquense con una solución, con un servicio integrado. Y ese servicio integrado ahorita se los voy a tratar de explicar. Es muy importante la gente, y es bien importante, la gente que ustedes destinen para estar en contacto con nosotros. Desde el perfil, desde el dinamismo que ustedes o que la persona pueda mostrar. La tecnología que ustedes pueden demostrar hasta un comprador es muy importante. Y no estamos hablando de tecnología que cuenten con los mejores recursos tecnológicos, de computación o de procesos de cibernáutica, sino lo que es la optimización de la tecnología de procesos. Cómo tienen ordenados sus procesos. Si nosotros nos damos una vuelta a su planta o a su oficina, ver que todo esté en orden, que tenga que cada uno de los elementos de un proceso productivo sean ordenados y que cada uno de ellos sepa qué es lo que va a hacer el otro, es muy importante. El hecho de que ustedes internamente tengan equipos profuncionales, nosotros nos llama mucho la atención. El hecho de que en alguna visita que ustedes tengan con nosotros, cuando vamos a negociar un precio hacia abajo, nos acompañe un gerente de producción o su gerente de almacén, para que nosotros conozcamos un poco más quién está detrás de toda la operación que ustedes nos hacen el favor de formar. Eso es bien importante para nosotros. Y bueno, la sinergia con su cliente, que es el intercambio de información, y todo ese intercambio de información nos crea a nosotros mucha confianza. El hecho de yo saber que está una persona en la almacén de ustedes cuidando el producto que me van a hacer el favor de proporcionarme, es una persona o de experiencia o que sabe mis necesidades, que ya me conoció, que conoció mi planta, eso es bien importante y muy tomado en cuenta. Entonces, nosotros cuando nosotros tomamos una decisión de irnos con un proveedor, lo primero que queremos es que no nos falte. Y sobre todo cuando apostamos con un proveedor nuevo, cruzamos los dedos y apostamos porque al final vamos a tener un problema doble, con el proveedor y toda la compañía va a estar encima de los de compras. Entonces, el tiempo de reacción es bien importante. ¿Cómo adelantarse ustedes al tiempo de reacción? La comunicación es evitando la disrupción con una comunicación directa. Existen muchos proveedores que cometen o cometemos el pecado de comunicarnos con nuestro cliente una vez al mes. Sin embargo, no tenemos esa sensibilidad del diario, de saber qué viene adelante, qué no viene adelante, y por eso no aprendemos cómo se comporta durante el año nuestro cliente. Y vienen las sorpresas. La comunicación es muy importante para todos nosotros. Y ese es el punto final, y con lo que quiero, pues es una charla muy breve, pero con lo que quiero cerrar. Actualmente yo veo, o vemos siete puntos muy importantes que debe tener un proveedor. El primero de ellos es pensar globalmente y actuar localmente. Hoy por hoy la globalización nos está haciendo ser más competitivos. Nos estamos enfrentando a tecnologías mucho más avanzadas que en nuestra región. Aunque existan tecnologías más avanzadas que las de aquí, si nosotros tenemos la iniciativa de conocerlas, pudiéramos pensar en cómo sustituir esa mediante un proceso interno. Entonces, es muy importante que aunque yo no tenga el budget para poder implementar un super MRP en mi planta, sepa cuál es el entregable que mi competencia sí puede dar con su economía para poder yo ver cómo puedo sustituirla, implementarla, para poderle ganar a la persona que quiere venir a ganar el mercado. Eso es bien importante. El enfoque de calidad en procesos de servicios de productos, como les comentaba, es otro punto que hay que destacar mucho, porque eso da como producto final un producto de alta calidad. O sea, el hecho que salga con alta calidad no es responsabilidad solamente del gerente de calidad de la planta, es porque desde el inicio el proceso está ordenado, está bien documentado y llegó a su etapa final y hay un resultado. Y eso nosotros lo palpamos cada vez que nosotros nos damos una vuelta a su planta, cada vez que platicamos con la línea, cada vez que nosotros preguntamos en una junta cuál es tu proceso inicial, cuál es tu proceso final, cómo le haces en los almacenes, cómo no le haces en los almacenes. Eso es muy importante. Y la seguridad financiera. La seguridad financiera es importante que nos compartan de vez en cuando cómo les fue en el año, cómo les fue en el trimestre, cómo les fue en el semestre, para nosotros estar conscientes de que todo está bien y de repente no va a haber una disrupción, una terminación de la relación de inmediato. Entonces, nosotros no buscamos un proveedor que tenga el mejor precio, buscamos a alguien que sea nuestro aliado estratégico, que nos acompañe, que nos entienda, que sepa cuáles son las necesidades, que conozco a nuestro cliente. El hecho de que ustedes como proveedores nos ayuden a entender a nuestro cliente, porque a veces nosotros creemos que tenemos todo el conocimiento de nuestro cliente y con la comunicación que tenemos diaria, ustedes me pueden ayudar a entender mejor a mi cliente. Entonces, es bien importante. La reducción y eficiencia de tiempos de entrega, de procesos, de inventarios, el hecho que tú me digas, oye, como tenemos buena comunicación, dentro de 10 semanas tú vas a ocuparlo, dentro de 8 semanas esto, mira, yo ya tengo la materia prima, me puedo adelantar, puedo acercarte a la consignación, ya estás vendiendo la solución, ya no solamente un buen precio. Muchas veces para nosotros, cuando nosotros nos ofrecen una buena solución, en frente, en la mesa, es bien difícil cambiar un proveedor cuando alguien llega con mejor precio. ¿Por qué? Porque ya estás, ahora sí que te metiste hasta la cocina, o sea, ya estás integrado, ya conoces a mi gerente de producción, ya conoces a mi gerente de ventas, ya conoces a mi cliente, y tomar el riesgo por un 5, 10, 15, 20% de diferencia de precio, híjole, a veces es difícil. Y a lo mejor ustedes van a decir que estoy diciendo cosas que no son ciertas, pero no buscamos solamente el mejor precio, sino buscamos una solución integral. La consolidación y estandarización, el acceso o entendimiento de la tecnología, de nuestra tecnología, cómo funciono yo por dentro, cómo puedo adoptar mis procesos para poderte la mejor solución a lo que tú estás manufacturando. Hoy por hoy, por ejemplo, en Kiotek tenemos proveedores que nos entregan ya en Kanban, de acuerdo a las necesidades y los tiramientos de las líneas. Ahí tengo proveedores que me entregan por consignación. Hay proveedores que, aunque están muy lejos, entienden nuestro proceso logístico y nos pueden ayudar a ser más rápidos y eficientes nuestros productos. Pero al final, la intención que tenemos, como toda compañía local, es integrarnos regionalmente, porque yo necesito tiempos de respuesta más rápidos, pero sí necesitamos mucha calidad. Actualmente Kiotek está creciendo mucho, vamos ya a incursionar a mercados norteamericanos, sudamericanos, centroamericanos, y el hecho de yo tener la materia prima, cerca, con buena calidad, un buen precio, un entendimiento, dentro de la cadena, con un aliado estratégico, sería formidable. Actualmente tenemos, del gasto que tenemos anualmente en Kiotek, tenemos un 60, 70 por ciento ya integrado localmente y todavía tenemos mucho más por delante. Tenemos alrededor de 300, 400 proveedores que nos están haciendo el favor de apoyarnos, pero estamos buscando el apoyo de todos ustedes para hacer esto más regional y que esta sinergia económica se realiza de mejor manera. Y bueno, por último, la integración de cadenas suministro, yo lo veo como un ganar-ganar en el aspecto en donde no solamente quisiera que lo viéramos como una relación donde yo vendo un solo shot, una sola exhibición, sino que sean muchos años en los cuales estamos juntos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, como ya lo comentó nuestro conferencista, abrimos un espacio por si tienen alguna pregunta. Levantan su mano, por favor, y ahorita una de las sedecanes acudirá ahí a su mesa. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues, si no hay preguntas, entonces, no nos queda más que agradecer al licenciado Enrique Bucanan su valiosa participación en este cuarto encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos. Le pedimos que pase un poquito más al centro de este estrado porque vamos a invitar al presidente del clúster de electrodomésticos de nuestro estado, al ingeniero Eduardo Elizondo Williams también aquí a este estrado para que entregue al licenciado Enrique Bucanan un merecido reconocimiento por su valiosa participación en este cuarto encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos del estado de Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.